Funciones de los medios de comunicación. Función informativa. El telediario. El telediario te informa de todo lo que ha pasado. Función crítica. Criticar las noticias por los debates de intergonomía, por ejemplo. Debate. Función formativa. Que forma a la gente en algo. Aquí viene que hay género, que son las crónicas y los reportajes. ¿Vale? Por ejemplo, informe semanal. Combinaba muy bien la crítica con la formación y con la información. Porque te enseñé antiguamente, ahora no sé cómo estará. Pero aprendías un montón viendo informe semanal. Que era un programa de reportaje. Y luego tenemos, para lo que se ha quedado la tele de verdad. Entretenimiento. Concurso, reality, toda la basura. Entonces, Jorge Javier Vázquez pretende que su programa es informativo. Y que tiene críticas. Y además que es formativo, ¿eh? Cágate. Lo que faltaba. Es puro entretenimiento. Basura. ¿Vale? Entonces hay periodistas. Claro, yo soy periodista. Lo mismo es un periodista que se va a Afganistán a cubrir una guerra que es Jorge Javier Vázquez. Lo mismo. Hacen lo mismo. Lo mismo. ¿Eh? Y cobran lo mismo. Es lo mismo. Los dos son periodistas. Los dos son periodistas. No. En absoluto. No lo son. 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 No lo son.